La máquina celeste del Cruz Azul sigue sin poder ganar en casa y en esta ocasión cayó dos goles por cero frente a los rayos del Necaza. Las anotaciones del partido fueron obra de Dieter Villalpando y Carlos González. Le doy el valor a los jugadores, yo creo que venimos jugando bien desde el primer partido jugamos muy mal en casa, después contra Scholes me gustó mucho el equipo, hemos venido de menos a más y yo creo que hoy es un aplaudir a mis jugadores porque no es fácil ganar aquí, no es fácil ganar un equipo más dirigido por el señor Caixinha, pero creo que nosotros hicimos las cosas muy bien para podernos llevar el truco. No, o sea, la afición tiene todo el derecho de manifestarse, siempre te lo he dicho desde el primer momento que me senté aquí, pero más importante que eso es percibir por qué pasó esto hoy, de qué forma pasó esto hoy y quién es el responsable por haber pasado esto hoy. Entonces, yo soy una persona muy clara, muy frontal y soy también muy responsable de mis acciones y actitudes. Entonces, yo te digo, hoy perdimos y la culpa es de nadie más. Y te digo esto porque en el primer tiempo, o sea, de la manera como intentamos que el equipo jugara, no resultó, o sea, el equipo estaba partido, estaba un hueco tremendo en media cancha y fue letal para que el rival pudiera jugar a su gusto, a su placer y estar ganando uno por cero en el entretiempo. Si estamos cambiando las cosas, creo que el mejor periodo de mi equipo, por eso es cambio, por las razones que estaban identificadas y también porque ustedes saben que no podíamos utilizar algunos valores que estaban en la banca en 90 minutos. Entonces, se dio ese cambio, fue el mejor periodo de nuestro equipo. Creo que no tuvimos la felicidad de poder empatar en ese momento y de igual manera que sufres el primer gol, sufres el segundo, porque estabas bien parado atrás pero no tenías lo que era la línea de cobertura para poder estar ahí para una segunda jugada. Entonces, el primer y único responsable de todo fui yo a felicitar a Necaxa que ganó y ganó muy bien. Obviamente cada uno tiene que ser autocríticos, individualmente en lo que hizo bien y en lo que hizo mal. Después, es un equipo donde jugamos once y es trabajo en equipo. No puedes echarle culpa ni aventar la bolita a que tú hiciste mal, por ti perdimos. No, esto es un equipo, ganamos o perdemos todos. Reportado para Pamboleros, Juan Romero. Gracias. Gracias.